Dentro del primer bimestre del año, se superan los 18 mil empleos, que es una cifra récord en Coahuila, y bueno, dentro de ello se destaca que se ha generado una dinámica en materia de desarrollo económico, con también una estabilidad en materia de seguridad, que ha permitido que en todos los rubros Coahuila vaya destacando. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.